Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gran abrazo a todos los que nos acompañan hoy aquí en esta transmisión de uno de los eventos más esperados de la temporada. Un nuevo capítulo de este fantástico clásico del fútbol. Este es el partido que todos quieren jugar y que ninguno quiere perder. El ambiente en el estadio es sencillamente espectacular. Digno de un encuentro como este. Señoras, señores, no se muevan de ahí, porque ya estamos viviendo, sintiendo, disfrutando la verdadera fiesta del fútbol. La fiesta del clásico. Uno de los estadios más reconocibles del fútbol por estas tierras. Una fiesta de color y fútbol nos espera. ¡Gracias! 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 Amigos del fútbol, no se muevan de allí. Esto está por comenzar. Racing Club, frente Independiente. Es falta. Allí están despejándola. Allí están despejándola. Rodríguez. Asís. Rodríguez. Barreto. Menéndez. La tira hacia adelante. Ahí va. Abre el juego hacia la derecha. Es un pase que rompe la defensa. Trata de manejar el peligro con el espeje. Rojas. Fertoli. Un comienzo bastante lento. Ninguno parece querer acelerar. Rojas. Buscó profundo al delantero, pero le cortaron el pase. Se quedó corto con ese pase. Fue buena la concepción de la jugada. Pero falló en la entrega. Rodríguez. Expulsa buscándola de arriba. ¡Fertoli! ¡Fertoli! Mena. Domínguez. Se la saca de encima. Siempre está bien ubicado para recibir. A ver si la aguanta. Asís. ¿Sabés qué veo, Diego? Por momentos abre demasiado el 9. No sé si le conviene meterse en esa zona. ¡Romero! ¡Qué cerca se quedaron de la gloria! Al final fue un buen remate. Si convertía, estaríamos hablando de un golazo. Menna. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Rojas. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Gran pase a través de la defensa! Fertoli busca sorprender con ese pase. Miranda. Mena. Miranda. Bustos. Vamos llegando a nuestro tiempo. Y todavía no hay situación complicada para los arqueos. Miranda se adelanta y frena el avance rival. Rodríguez. Rodríguez. Menéndez. La saca fuerte hacia arriba. Martínez. Estaba tento para cortar. Miranda. Martínez. Miranda. Martínez. 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 0-0, esperemos que lleguen las emociones Y ojalá, ojalá gritemos goles Acomoden cero el sillón Y no se muevan de allí Porque el segundo tiempo ya está en marcha Hasta ahora no tuvimos goles Pero los dos equipos están haciendo un buen partido de lo táctico Será cuestión de esperar a que alguien rompa el cero Para tener un encuentro más abierto Rodríguez Falta, tiro libre, nada que discutir Sácar, tiro con los puños Miranda Díaz Díaz Domínguez Queda poco tiempo por jugar Y siguen sin sacarse ventajas Pichud Díaz Miranda Díaz Miranda Rojas Ya tuvimos una hora de juego Pocas ocasiones de gol tuvimos hasta ahora Hay que salir del libreto Hay que salir del partido Que está estancado en la mitad de la cancha Hay que ir con bravura a buscarlo Rompan el cero Pichud Qué buena pelota Qué bien está jugando Allí le están marcando la infracción Parece que en esta se salvó El juez entendió que no era para amarilla Por favor, muy malo ese pase Por favor, muy malo ese pase El entrenador decide realizar otro cambio en su equipo Menéndez Buscos Maneja bien la pelota pero le está faltando profundidad Se la saca de encima Allí va interviniendo para cortar ese avance Y tranquilizar Busca al delantero A ver si lo encuentra Juega la pelota y la pica Le da de ahí Ese fue un excelente pase en profundidad Buen panorama Un brillante pase por arriba A ver si lo encuentra Pichud Díaz Intercepta junto ese balón Y corta un buen avance del equipo rival Independiente Tiene la pelota Pero no consigue lastimar Spitalich Abre muy bien la defensa Le pegó al arco El uno, el uno, el uno Salvada monumental del arquero Impresionante lo del arquero Enorme reflejo para reaccionar Ante ese remate que iba muy bien colocado Sale el balón Y se viene el cambio no más El primer cambio no tuvo el efecto esperado El entrenador no encontró El desequilibrio que buscaba Y por eso es lógico que busque variantes Con el partido empatado Y faltando tan poco para el final La posesión es importantísima No pueden regalar la pelota Intenta un pase vacío Gran pase sorprendiendo a todos Saca el balón Y aleja el peligro Muy bien, tenemos una modificación más Dos cambios seguidos No me sorprende esta decisión Se lo veía agotado en los últimos minutos Un poco de frescura Le va a venir bien al equipo Este es el momento Donde los más experimentados Tienen que pedir la pelota Y organizar los ataques con criterio Blanco Miranda Miranda Busca el delantero con un pelotazo Va rechazando con ese pelotazo Llegando al final Puede ser la última pelota del partido Que bien se escapó Avanza y no lo pueden parar Va llegando al centro Muy sólido el arquero Rechaza con los punios El partido está por finalizar Y esta podría ser la última oportunidad Para meter un gol El árbitro mira el reloj Que marca el reloj Que es el final del partido Se ha terminado Y la figura La figura del partido Fueron los defensores y los arqueros El partido ha terminado Ha terminado sin goles 0 a 0 ¿Qué te pareció el partido, Diego? El partido se me pasó volando Fue muy entretenido Los dos equipos se atacaron Se lastimaron No se daban respiro La verdad Ninguno de los dos Merecía perder ¿Señor? ¿Qué te pareció elSPAN? IgualES